¡Ni, niri! 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 ¡Vamos, te acabo última, Ciro! ¡Vamos! ¡Movete, Ciro! ¡Salí de ahí! ¡Eso! ¡Petiro, cariño! ¡Petiro, cariño! ¡Pegó ahora! ¡Eso es! ¡Ahora, tengo! ¡Compino, Ciro! ¡Compino! ¡Maldeciro! ¡Hola! ¡Te vas muy bien! ¡Eso, compina! ¡Eso, te vas! ¡Bien, bien, bien! ¡Ultimo combate, Ciro! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue igual, eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ciro! ¡Vamos! 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 ¡Ciro! ¡Sigue pegando! ¡Eso! ¡Bien! ¡Sale el equipo! ¡Buena! ¡Sale el equipo! ¡Ciro! ¡Bien! ¡Sigue pegando! ¡Bien! ¡Sigue pegando! ¡DGM! ¡ birra! ¡G Caldillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Cirobe Campina! ¡Eso! ¡irrapew eso! ¡Vamos, Cirobe Campina! ¡D quando destino! ¡Shitraani! ¡D cuando destino! ¡DR MAVIER! ¡